Hola Gaby venia aca Vamos Che Ya saque como 15 ya Gaby venia aca Por Facebook Dejala a ir colgando y ponle que altura Espera, espera No hay un transporte? Toca el camarero No hay un transporte No hay un transporte No hay un transporte Vicky 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 Hay como 10 fotos Otra mas Vicky Vamos Vamos Vicky 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 Para Instagram Para Instagram Para Twitter Para Twitter Para Twitter Hay como 200 fotos Como 200 fotos Y la ven descansada por Twitter Vale Para Twitter Como 200 fotos Enran No Una escena no Algo No No entras, no entras. Tienes que hacer un soporte, un soporte. ¿Algún soporte? ¿Por qué no se compran un trípode? ¿Por qué no se compran un trípode? ¿Para qué? ¿El soporte? ¿La parte de atrás para que lo tenga? No parece que se inclina mucho. ¿La parte de atrás para que no se caiga? ¿Aca en la parte de atrás? ¿Por qué se vuela? Tendría que ser. Ah, espera. Estaba justo en una piedra. Estaba pensando en una piedra o la adria. Pero una de adelante y una de atrás. Vas allá porque si no toca el techo. Mira, se ve el techo de la foto. Mira, la cámara está a este lado. Claro. ¿Se quedó? Bueno, ahí. ¡Oh, what's up! ¡Oh, what's up! ¡Oh, what's up! Ahí está, vayan todos, ahora. ¡Ahora! Son zapatillas. Sí, ahora lo ponen siempre. ¡Ahí está con... ¡Vamos! 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 A la pared, vaya así. Ustedes vayan, yo les digo. ¡Vayan contra la pared! ¡Veniendo! ¡Veniendo! Tienen que inclinarlo así, ¿no? ¡Déjense mi humo! ¡Si le da voz, se ve! ¡Pero que se corran ellas! ¡Pero que se corran ellas! ¡Pero que se corran ellas! ¡Sí, porque si no se cae! Yo me quedaba mirando contra ¿Dónde estaba la posición? ¡Ahí! ¡Váyanla! ¡Váyanse más allá! ¡Para allá! ¡Más, más, más! ¡Vayan acá! ¡Vení, Luca! ¡Vení, Luca! ¡Vení, Luca! ¿Vení a tu padre? ¡Vení a tu padre! ¡Vení a tu padre! ¡Vení, Nico! ¡Vení! ¡Ven, acá! ¡Vení, en aquí! ¡Vení, mami! ¡Vení! ¡Dale! 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 ¡Amás parado! ¡Amás de este lado! ¡Dale! 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 ¡Gaby! ¡Dale! ¡Dale! ¡Aca! ¡Acá! ¡El suelo quiere hacer! ¡No! ¡No! ¡Cá! ¡La Viki! ¡Gaby! ¡Hola! ¡Vení! 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 ¡Dale! ¡Toma! ¡Vení! ¡Dale! ¡Somos todos como nosotros! ¡Dale! ¡Vení! ¡Dale! ¡Dale! ¡Tú chingados! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!